Hey Darkwing, no, my finger can transform, guess which one, Kodiki, fuck you Muy buenas a todos, soy yo Danny573 Y estoy acá volviendo con un resumen y opinión de una película Y en esta ocasión es la de una peli anteriormente comentada Y hablo de Transformers 1 Ya que ya la había hablado antes en mi top de películas de Transformers de peor a mejor Pero yo realmente tenía también pensado en hacer un resumen Aprovechando de que yo no le hice una review a la peli en forma de video Porque solo se la di en una opinión en short Y para empezar con el video, primero voy a corregir un error que hice en el top de peor a mejor de Transformers Y es que me corrigieron en los comentarios con que esta peli no es del universo de Michael Bay Y les confirmo que tiene razón Pero creo que más bien dicho es parte del universo reboot Compuesto por Bumblebee y Rise of the Beast Y las siguientes pelis en el futuro Así que luego de corregir mi error Antes de empezar Les voy a decir que este video también está patrocinado por The Haven Emporio Una muy buena marca de fragancias Y se pueden comprar una yendo a la red social que está en la descripción Así que, sin patrocinadores en mi camino El día de hoy, junto a Sid Chang Resumiremos la mejor película de Transformers Así que, sin más rodeos Iniciemos con el resumen Esta historia inicia con nuestro protagonista Orion Pax El cual se escabulla de manera ilegal a un edificio con archivos En la cual, al encontrar lo que buscaba Aquí conocemos el lore de este universo Donde Primus, además de transformarse en el planeta Cybertron También creó a los primeros 13 Primes Un grupo de guerreros de élite Pero ellos perecieron en una guerra contra sus enemigos Los Quintessons Lo que provocó la pérdida del artefacto místico Conocido como la Matriz de Liderazgo Y sin esa matriz El Energon de Cybertron se ha secado Y mientras tanto, aquí conocemos a Sentinel Prime El jefe de Cybertron y líder de Iacon Aquí continúa luchando contra los Quintessons Y tratando de buscar la Matriz Pero continuando con Pax Lo terminan descubriendo Así que para huir, decide demostrar Que sí se puede transformar Y hace esto Realmente no se puede transformar Así que por eso, huye despavoridamente Al punto de llegar a correr hacia todos los lados de su ciudad Hasta que por la suerte es salvado por un robot llamado D16 Y resulta que ellos dos son mejores amigos Y se apoyan mutuamente Ah, y por cierto Orión también le regala de Un sticker que tenía de su Prime favorito Megatronus Prime Y recuerden esta parte porque será importante para después Así que después de eso Vemos que ellos dos trabajan en las minas Donde por el tema de que el Energon está secado Pues ahí se requieren mineros Los cuales no se pueden transformar Por no tener engranaje Y que trabajan duro por conseguir Energon en las minas Ahí es donde resulta que ahí tenemos a Orión Pax y D16 Y aquí conocemos a su jefa Elita One O solamente Elita Y en esta chamba Sí que trabajan muy duro consiguiendo el Energon Pero el día de hoy Ocurrió algo muy loco Y es que durante la chamba Un poco del Energon quedó inestable Y terminó causando un tremendo destrozo Y aquí Orión y D Tratan de escapar Pero en lugar de eso Terminan salvando a uno de los mineros Que andaban atrapados Pero al final Sí que hubo un tremendo destrozo Así que de la nada Aparece un miembro de la seguridad Llamado Darkwing El cual van a odiar muchísimo Y despide a Elita Por este acontecimiento destructivo Que ni siquiera fue su culpa Y Orión como la apoya Le responde a Darkwing De una manera muy grosera Así que Orión recibe una paliza Aide también Por meterse en la discusión Permítame Por haberlo Después de eso Orión y D16 Andaban en el descanso De su chamba Pero luego Se reveló una noticia De Sentinel Que al día siguiente Tendrán el día libre Y que va a haber una carrera En la ciudad Conocido como Las 5000 de Ayacón y Orión Quiere unirse a la carrera Y demostrarle a la gente Que el y D16 Son más que solo Mineros inútiles Pero Dino Quieren meterse en problemas De nuevo Así que no accede A esa petición Porque el apoya Las reglas Y respeta a Sentinel Y al día siguiente Ya era el día de la carrera Todos estaban listos Y Orión decide Llevar a Día A una zona oculta Y prohibida Donde podrían ver De manera cercana A la carrera Demostrando que no solo Lo hizo por D Sino por los dos Pero realmente andaban ahí Porque se unirán A la carrera Y al comenzar Orión Paxi D16 Andaban en unas mochilas Propulsores Así inicia una carrera Intensa Donde los mineros Y Sentinel Que andaban viendo la carrera Quedaron boquiabiertos Por ver a unos mineros A la carrera Y todo fue un caos Donde había choque tras choque Y muchas técnicas Para poder llegar a la meta Incluso en primer lugar Pero antes de llegar a la meta Ocurran varios imprevistos Y al final No llegaron al primer lugar Ni siquiera al segundo lugar Y unos momentos después Parecía que se meterían En problemas Pero realmente no Ya que Sentinel Los felicita Por ser capaces De algo más que loco Hasta causaron Que los mineros Le echaran más ganas A la chamba Pero antes De continuar La conversación Sentinel Él se tiene Que ir para seguir Buscando la matriz Del liderazgo Así que pide A alguno de sus empleados A que los lleven A las instalaciones De Sentinel Pero al irse Esa persona Sería Darkwing Y como él no guarda Rancores Se los manda A una zona Muy abajo De las instalaciones De mineros En específico Al sub nivel 50 En definitiva Danik tenía razón También lo odio Y en ese lugar Había un trabajador El cual tiene De nombre B1 27 También apodado B Pero el apodo Que él quiere Es nada más que Malote tron Y estaba en el sub nivel 50 Por ser tan pésimo Trabajando Y estaba tan solo Que quedó esquizofrénico Teniendo de amigos Son unos pedazos De chatarra Pero cuando presentó A sus amigos Orion por accidente Tiró una de las piezas De una de los robots La cual una de ellas Tenía nada más Que un mensaje De uno de los Primes En específico Alpha Trion Que mandó Una de las coordenadas Al matriz del liderazgo Así que Orion Decide que entraran A la acción Así que primero Se meten a un lugar Para escapar Desde un nivel 50 Así que al irse Los tres toman Uno de los trenes Del Energon De las minas Donde justo ahí Estaba Elita trabajando Pero al encontrar A Orion D y B Los intenta reportar Pero justo Se cierra la puerta Y se enciende Del tren El cual Los lleva directamente A la superficie De Cybertron Donde parece que Era una zona tranquila Pero justo aparece Un terremoto natural El cual causaría Que los cuatro Se cayeran del tren Y lo terminaran Perdiendo en su camino Así que Elita No tiene opción Que unirse a este problema A reañadientes Así que se van de viaje A buscar la matriz Gracias a las coordenadas Que tenían Pero durante el camino Se desaparece una nave De los Quintessons Pero solo fue un pequeño detalle Porque al final Lograron pasar desapercibidos Pero luego por fin Avanzaron su camino Y llegan a una cueva Donde estaban Los ya moribundos Primes Y resulta que la matriz No estaba ¡Desapareció! Pero al final Se revela Que solamente un Prime Que era Alpha Trion Se veía que podría revivir Así que con un poco De el Nercón Que tenía VIA ahí En sus bolsillos Lograron por fin Revivir a Alpha Trion Y primero le explicaron Todo lo ocurrido Desde que se apagó Nos incluye lo de las minas Y Sentinel Prime Pero se revela Un pequeño quilo inesperado Sentinel no es un Prime Es un fraude ¿Qué? ¿Qué? Gracias a Alpha Trion Se revela que Sentinel Fue un traidor Que fue cómplice De los Quintessons Y manda a otro mundo A todos los verdaderos Primes Y que originalmente Se obtuvo la matriz Solo Que por no ser Y no se le desapareció Así siendo El clásico político Que detrás de las cámaras Es realmente un corrupto Y justo cerca de la cueva Estaba Sentinel Con todo un cargamento De energón Para los Quintessons Pero no era suficiente Para ellos Así que tendrá que hacer Sobre explotación laboral Esta noticia Hizo que de 16 Quedé furioso Porque toda la película Siguió las ideales De Sentinel Lo considero un ejemplo A seguir Un héroe Pero enterarse de esto Lo hace sentir Que todo este tiempo Fue estafado Y la peor cosa Es que Sentinel Les quitó sus engranajes A muchos Transformers Antes de nacer Por eso los mineros No pueden transformarse Así que Alphatrayon Incita a nuestros protagonistas A liberar su potencial Así que decide Otorgarles los engranajes De los antiguos Primes Y advertir a la ciudad De Ayacón Del traidor Que es Sentinel Pero inesperadamente Sentinel Y sus secuaces Los descubren Así que Alphatrayon Se sacrifica entregándose Mientras que los protas Huyen Para ir a advertirle A su gente Y después de varios Imprevistos Se confirma Que si se pueden Transformar en vehículos Aprovechando lo que son Pero antes de avanzar De 16 Decide mejor Tomar el manto De volver Porque este asunto Para él ya se volvió Personal Pero mientras Alphatrayon Fue llevado a Sentinel Y él decide mandarlo Otra vez con robo Jesús Y además Manda la captura Orion a los demás Pero volviendo Con ellos Orion y D Estaban discutiendo La forma de confrontar A Sentinel Pero D Sigue traicionado Y quiere que él Pague por sus acciones Pero antes de seguir Hablando misteriosamente Orion D D y Elita Son ratados Por personas misteriosas Y además Que taparon La boca de Bill Por hablar mucho Y se preguntaron ¿Quiénes son estas personas? Pues vino Si va ¿Quiénes son? La guardia de élite Cybertroniana Eran un equipo Que acompañaba antes A Sentinel Pero por haber sido Testigos de su traición Tuvieron que pelear A las sombras Orion quiso formar Una alianza Para enfrentar a Sentinel Pero Starscream Que es el líder De este equipo No confía en ellos Y además Una unión Para ellos Sería imposible Pero mientras ocurrió Esta discusión De ya ser Todas las palabrerías Y demuestra su lado Violento Deshaciendo Starscream A una pelea Donde D demuestra Que ya no quería Resolver las cosas A palabras Y además Manda al carajo El chip de voz De Starscream Y también Se vuelve victorioso E incita a todos A que causen Un golpe de estado Contra Sentinel Pero justo llegan Los secuaces de Sentinel A llevárselos a todos Así es como ocurre Una épica batalla La batalla fue caótica Pero al final La mayoría de la guardia de élite Fue secuestrada Donde se incluye D-16 Y B Y Orion se siente Que fue un fracaso todo Que todo esto No valió la pena Y que él Es un inútil Pero elita Aún con fuerzas Motiva a Pax Diciéndole que Él tiene esperanza Y puede hacer lo que sea Deciden idear un plan Para poder regresar a Eacom Y vencer a Sentinel Así que con las pocas personas De la guardia de élite Que aún estaban con ellos Los incitan a ayudarlos Al comiendo fue complicado Pero lo pudieron convencer Con una simple cosa ¿Y por qué vamos a seguirte? ¡Vamos a seguirte! Pero mientras tanto Sentinel estaba con los que capturaron Donde estaba D-16 Pero él decide rebelarse Para demostrarle a Sentinel Que ya perdió su lealtad Hacia él Pero al hacer eso Causó que Sentinel Lo maltratara ¿Y se acuerdan de la calcomanía De Megatronus Prime Que Orion le regaló D-16 al comienzo? Pues Sentinel la ve Y la destroza Al hacer una especie De tatuaje En el pecho de D Y hasta le dice Que al desvivir A Megatronus Prime Se quedó con su engranaje Estas cosas van a dar Más fuerza e importancia Después Pero continuando con Orion Él ya llega a Iacon Y al llegar Primero va con los mineros Y le da una paliza A Darwig Alguien tenía que poner A ese idiota En su lugar Orion llega Y todos sus compañeros Quedan sorprendidos A ver que él cambió Pero Orion les confiesa Que Sentinel Es un mentiroso Y que les quitó Sus engranajes Al nacer Además Que los necesita Hacer una rebelión Para detener La tiranía De Sentinel Al comienzo No sabían que hacer Pero Orion Les da Un discurso Que Alphatrion Le dijo antes Con el cual Les dice que Con o sin engranaje Pueden ser especiales Y que deben pelear A lo grande Así que con Elite Los demás de camino En un tren A Iacon Inicia una pelea Intensa Donde al final Llegan a donde Estaba Sentinel Y rescatan Al resto De la guardia De Edith Y a Davey Así que mientras Intenten revelarle A ella Con la verdad De Sentinel Y que Diva Por él Ocurre Una gran lucha Después de un problemita Por fin Ponen en las pantallas De la ciudad La verdadera Y corrupta Y traicionera Cara de Sentinel Causando que Toda la ciudad Por fin Se revele Ante él Pero incluso Con esto D sigue Sin guardar Rencores Y va por Sentinel Para darle Fin a su vida Pero Orion Veía de lejos Que esto pasaba E intentó Detener a D Si ya se reveló La verdad Solo necesitaban Encarcelar a Sentinel Porque la desvivición Ya era de más Pero D no hace caso Y al tratar De dispararle a Sentinel Orion se pone a un lado Y recibe Un tremendo daño Y cerca De un precipicio Y obvio que D le dolió esto Lo agarró de la mano Pero D Hace algo Que es simplemente Desgarrador Y eso es Ya me cansé De salvarte Orion Manda al precipicio A Orion Así que sin interrupción Por fin Acaba la vida De Sentinel Y le arranca El engranaje Que le robó A Megatronus Prime Y se lo pone En él Así es como D16 Ya no es D16 Ahora Se llama Megatronus Santa cachucha Ya dijo la frase Así que junto a la guardia de élite Megatron Causa una colosal Golpe de estado Que ya estaba causando Demasiada destrucción A la ciudad Incluso Villa y Lita Lo trataban de detener Pero mientras todo esto pasaba Orion estaba en el precipicio Pero algo lo salva Y esos son los Primes Que vieron su potencial Y lo otorgan La matriz del liderazgo Así es como nace Nadie más Ni nadie menos Que Optimus Prime Así es como llega El Transformer Más conocido de todos Optimus Prime Y con los dos Ya cambiados Así es como inicia La verdadera batalla Y al final Optimus Prime Versus Megatron Al final Optimus gana Y destierra Megatron Diacon Terminando definitivamente Esa amistad Que habían construido Por mucho tiempo Como grandes amigos Así que Megatron Con toda la guardia de élite Se van para volver A enfrentarse a Optimus En el futuro Así que al final Después de eso Optimus le muestra A toda la gente La matriz del liderazgo Haciendo que todo el Energon Volviera a fluir Y haciendo que todos los robots Sin engranaje Ya se pudieran transformar Así es como nace Así es como nace El equipo de los Autobots Y listos para algún Futuro ataque Contra los Quintensons Y quisiera decir Que la película Acaba Pero hay dos Decenas Post-creditos La primera Es vi Siguiendo De esquizofrénico Pero la segunda Decena Por créditos Es lo más importante Donde Megatron Con el logo De Megatronos Prime Le da origen A los Decepticons Así es como acaba Transformers 1 Menuda sorpresa De película Al comienzo Pensé que iba a ser Una simple peli Divertida Entretenida Y dominguera Probablemente no Fue mucho mejor Además de divertida Es una gran crítica A la política Algo que ya es Muy normal actualmente Además que la animación Aquí Obvio que se ve excelente Dando de tremendo detalle A los personajes Y paisajes Esta si era la película Que yo quería ver De Transformers No como lo de Live Action Que era puro humano Que Transformers Donde muy pocas veces Funcionaba Y esta peli Todo el tiempo Son puros Transformers Eso Es lo que yo quería Además que funciona De muy buena manera Como cinta de origen Y les aviso que si En mi segunda visita Para poder hacer este video Me la vi en inglés Y subtitulada Y sin dudas Suena muchísimo mejor Que la peli Al español latino Que hace que suba puntos Ya que Brian Tire Y Henry Como D16 Barra Megatron Si le echó muchísimas Más ganas A la versión Fureza de D Que Lalo Capetillo Ahora si se siente La ira La traición Y la venganza De como esa admiración Con Sentinels No valió la pena No es como Lalo Capetillo Que suena más como Berrinche Su forma de ira También el resto De los personajes Suenan mejor La película Si es casi perfecta Pero el problema Acá es solamente El error De que El doblaje Que el ritmo Un poco Se siente acelerada Ya que todo Ocube de volada Pero eso es bueno Porque se te va volando Por lo buena Que es la peli Y Orión Sin dudas Es un gran personaje Y no fue tan de forma Justificada Como se volvió Optimus Prime Tiene una mente expandida Y se tenía la esencia Para ser un líder Y Sentinels Para mi Fue un gran villano Este si es un verdadero monstruo Peor que el Sentinels Del lado oscuro De la luna Que si era un Prime Pero traicionó A los Autobots Unidos a los Decepticons Porque era su única alternativa Por un bien Pero con la peli Igual también sigue siendo divertida Porque hay varios chistes Que si me sacaron Una carcajada Donde estaría Vi Que es para mi El mejor personaje De la película Ya que a lo contrario Del bumblebee De las pelis Que es mudo Este si puede hablar Y su voz al inglés Y al español Son muy buenos Kigan Michael K Fue una muy buena voz Para el personaje También Hookah Lo hizo bien Pero su tono de voz Tal vez si le saca Un poco de la seriedad Que tiene la peli Pero no es para tanto Si lo hace bien Pero para ya acabar el video Transformers 1 Es sin dudas La mejor película De Transformers Y una gran experiencia Que si vale la pena Y que no merecía Ser un fracaso En los cines Pero antes de la calificación final Sid ¿Qué te pareció la película? Bajo mi opinión A mi si me gustó De verdad Fue muy disfrutable Gracias a mi Por invitarme a ver la película De verdad Me hubiera gustado Que mi hermanita De ley Viera la película Conmigo Ya que ella no es fan De Transformers Pero igual fue buena Bueno gracias Sid Así que Mi calificación final Para Transformers 1 Es un 9 de 10 Así que bueno gente Esto fue mi resumen Y opinión de la película Si ustedes ya lo han visto ¿Qué les pareció? Además denle like a este video Y suscríbanse al canal Que es gratis Y además No se olviden de seguirme En mis redes sociales Que tengo Facebook Twitter Instagram Deviantart Y TikTok Así que Soy yo Danny573 Y nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima